¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues ¿qué onda amigos? Hoy tenemos un concepto diferente en el canal porque es la primera presentación a la que nos invitan ya tenemos aquí al buen Chris que no se deshicieron de él, todavía sigue en el canal vivo No tan fácil, no tan fácil Y pues estamos aquí en Kawasaki Insurgentes para la presentación de los nuevos modelos Z de la familia Z de Kawasaki vamos a estar viendo la Z250, la Z650 Z900 y ZH2 Entonces, vamos a darle al intro y los dejamos con las tomas de las motos y les vamos platicando cómo se pone este evento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que más traigo ganas de ver es la ZH2 que la neta está perrísima y pues ahí vamos a andar La verdad estoy sorprendido o sea, sí están muy muy bonitas y hay unas que tienen un look retro que está está muy atinado muy atinado en eso no me va a pasar serio pero no estoy atinado Ahora sí ya tenemos los únicos de la canal para variar a los dos lados como siempre pero parece que ya están entrando todos así que vamos a meternos ¡Vamos! Finalmente señores y bienvenidos amigos de Kawasaki nos da muchísimo gusto el tenerlos presentes el día de hoy para estos lanzamientos importantes del año como ustedes pueden ver son lanzamientos 2020 las motos 2020 vienen llegando en diferentes momentos a lo largo del año y tenemos la oportunidad hoy de presentar algunos modelos sobresalientes de la gama Z vamos a comenzar con esta primera ocasión en la cual tenemos el mayor número de modelos de la familia Z reunidos y para ello bueno, vamos a comenzar con un modelo ya conocido por el mercado que es la Z400 vamos a pedir de este lado por favor si nos ayudan a de velar a la autosidad ¿están muy bien? ayúdenos por favor a las chicas no, pero por favor adelante ganamos la tienda por favor ¿qué tenemos en Z400? bueno pues básicamente es la misma Z400 que ustedes ya conocen con un par de colores diferentes que vienen para este modelo 2020 colores muy bonitos y activos este color en la noche con un par de colores con un par de colores con un par de colores que sea altamente competitiva atractiva y de una calidad insuperable dicho esto vamos con 60650 si me quieren la destapada por favor como pueden ver tenemos un estilo completamente renovado en esta 650 un aplauso por favor para esta moto hermosa déjenme presentarles este video es un video muy padre recién hecho para presentar esta motocicleta para el video ¡Gracias! 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 uno por favor uno por favor para la revista es de motos uno por favor uno así todos uno gracias gracias vamos a ver el video es una Z900 el número 900 no es una moto de 900 centímetros cúbicos es una moto de 950 centímetros cúbicos pues si bien muchas veces las marcas aproximan hacia arriba un poquito aquí le bajamos un poquito pero la verdad es que es casi una moto mil estamos más cerca de esto es una moto de alto desempeño sí y bueno para este año Kawasaki le echa toda la cara al asador a esta moto para el 2020 pues también sufre cambios estéticos la parte delantera y la parte trasera sufren cambios meramente estéticos que la hacen ver más agresiva con ser un mismo motor me comentaba Toño 950 de 135 caballos es un referente en tema de potencia y torque en este segmento pero se le agrega tecnología pues muy útil para poder dominar estos 135 caballos si nos ayuden a jalar esa tela por favor a destapar esta motocicleta que por primera vez se presenta en México es una motocicleta icónica es una motocicleta única en el mercado mexicano de entrada déjenme decirles que así como esta motocicleta que ven en el modelo 2020 solo llegan tres unidades a México así de deseable va a ser el estilo Sugomi en su máximo esplendor vean esa musculatura frontal de la motocicleta es una motocicleta imponente una motocicleta robusta platicamos un poquito de la moto a mi me gustaría separar de esta motocicleta tres cosas independientes primero la parte ciclo de la moto es una motocicleta que cuenta con un chasis que le llamamos trellis que esto nos permite ser muy ágil muy ligeros al tomar curvas pero nos da mucha capacidad de de aceleración en tramos rectos se trata con ¿Los no no ¡Bienes! ¡Bienes! No, me vengo, me vengo. La voy a prender. Todo el mundo está esperando este momento. Vean a la gente emocionada. No saben cómo reaccionar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí viene, ahí viene el primer acelerón. Viene, viene, viene. Acelerar un poquito a veces y podemos escuchar el... ¡Ahí, Camargo! Está empezando a calentar. ¡Ah! 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 ¡No puedo, no puedo! ¡Ah! 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 Perdón esta cosa. ¡Exactamente! Pues amigos, es que vamos a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado la presentación de las Zetas. Opiniones. ¡Gracias! 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 Ya saben, si quieren venir a ver las motos están aquí en Caguasacos Urgentes. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a dejar de ver si todos para que vengan y sigan. Sigan también a la Caguasacos Urgentes. Y hasta aquí vamos a dejar el video si quieren ver más opiniones de motos, de esas cosas. Así que no va por los comentarios. ¿Cuál es la mejoría? En los comentarios se reviven el canal. Esto es por mi parte. Yo soy César. Yo soy Cris. Esto es Dale Gas. Ruedes Seguros. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!